Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, bienvenidos a esta cápsula de Estilo de Vida. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre nuevos datos que he estado recopilando acerca del zinc. Este oligoelemento, este mineral sensacional, que en esta época nos puede ayudar más de lo que nosotros pensamos. El zinc es un mineral indispensable dentro de la dieta, pero que se adquiere de una manera muy pobre, ya que los suelos no lo tienen en gran cantidad y los alimentos en los procesos de elaboración tienden a destruirlo. ¿Pero para qué nos sirve a nosotros el zinc? Diversos artículos y diversas opiniones, especialistas en la materia y prestigiosos científicos dicen que el zinc ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. De hecho se le conoce como el mineral del sistema inmunológico. Es un nutriente esencial para nuestra salud, ya que participa en más de 300 reacciones a nivel enzimático en el organismo. Entonces, todas las reacciones que producen energía dentro del cuerpo y que ayudan a generar muchos otros procesos de anabolismo requieren del uso del zinc. Y aquí dentro de la literatura que hemos podido nosotros encontrar, nos dice que el zinc es uno de los nutrientes más relevantes que existen para nuestra salud. De hecho, ocupa el segundo lugar en la concentración en el organismo, en los oligoelementos, después del hierro. Dentro de los oligoelementos, el más abundante es el hierro, que forma parte de los eritrocitos de la célula, aquí en este caso de la célula sanguínea. Y luego viene el zinc, que ayuda a producir los ácidos nucleicos, que son los que ayudan a frenar o ralentizar el proceso de envejecimiento, que ayudan a reparar los tejidos. Y aquí, tal como lo dice el National Institute of Health de los Estados Unidos, este micronutriente está presente en las células del organismo e interviene en la fabricación de proteínas y sirve para producir el ADN del organismo. Sin el zinc, nosotros no podemos producir nuestro propio material genético. Y la producción del ADN es una de las más importantes funciones que tiene el zinc dentro de nuestro cuerpo. Ahora, aquí hay otro artículo muy interesante que tengo yo, que dice que los efectos del zinc dentro de nuestro cuerpo son más importantes de lo que muchos habían opinado. La deficiencia de zinc está relacionada directamente con el sistema inmunológico. Y la inflamación es uno de los procesos que se da cuando hay una deficiencia de zinc en nuestro organismo. Uno de los cuadros que se presentan con el proceso de la pandemia es precisamente los procesos inflamatorios. Y el zinc ayuda a reducirlos de una manera muy importante. Ahora, el zinc tiene una larga historia conocida como el mineral del sistema inmunológico. Lo vuelven a repetir otros expertos y nos dicen, una nueva investigación en la Universidad Estatal de Oregón demostró que parece afectar la forma en que el sistema inmunológico reacciona a la inflamación. Por eso, muchos especialistas e inmunólogos comenzaron a recomendar tomar una dosis de zinc antes del desayuno, comida y cena, no excediendo de los 100 miligramos al día. Aquí nos dice también que una deficiencia de zinc puede desempeñar un papel fundamental en enfermedades crónicas que involucran inflamación, como es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Así que las personas que son propensas a generar artritis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas del corazón, así como problemas de vías respiratorias, deben de incrementar la toma de zinc. Además de que ayuda como un potente preventivo en caso de llegar nosotros a infectarnos, vamos a tener una mejor reacción en la respuesta inmunológica. Se ve esta deficiencia con frecuencia en los niveles plasmáticos de zinc en personas con enfermedades autoinmunes. Se ha determinado que las personas que tienen, por ejemplo, cuadros de infecciones de vías respiratorias, incluyendo el cuadro de la pandemia, refieren una baja importantísima de zinc en su organismo. Ahora, cuando se elimina el zinc, las células que controlan la inflamación se activan. ¿Y qué va a pasar? Que si no tenemos suficiente zinc en nuestro organismo, órganos como los pulmones pueden colapsarse. Y responde de una manera diferente que hace que las células promuevan más inflamación. Esto es, si nosotros tenemos una deficiencia de zinc, en vez de que el cuerpo se defienda de ese proceso inflamatorio, va a reaccionar produciendo una mayor inflamación. O sea, el efecto contrario, que es lo que puede hacer que se colapsen nuestros pulmones. El zinc es un micronutriente esencial para muchas funciones enzimáticas y corporales. Ahora, el zinc es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo físico, para el metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos. Y el zinc también es de vital importancia para el sistema inmunológico y para la producción de la insulina en el organismo. Ahora, prácticamente todas las reacciones enzimáticas en el cerebro involucran al zinc y también lo hace el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Aproximadamente un 18% de personas en México que tienen una buena alimentación tienen una deficiencia de zinc. Y un 40% de las personas que comienzan con deficiencias dentro de la dieta, como son las personas mayores de 50 años, tienen una deficiencia también importante de zinc por la pérdida de absorción de este a nivel intestinal. Así que el zinc se convierte en uno de los minerales más importantes tanto para jóvenes, niños y adultos ahorita en la etapa de la pandemia. Para fortalecer la función inmunológica, evitar los procesos de inflamación y que la respuesta inflamatoria no se agrave y se reduzca en caso de tener un cuadro de infección. Así que volvamos a tener en cuenta que el zinc es uno de los mejores aliados que podemos tener ahorita que se están agravando las curvas y que necesitamos nosotros como un aliado también de nuestro sistema inmunológico. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias!